...especiales ha querido dar la cara, es decir, hay una ley en nuestro país que protege a las víctimas de violencia, pero ella ha preferido hablar de frente, le vamos a preguntar por qué. Karen Dominguez, bienvenida a Que No Me Pierda. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Usted presentó la denuncia el día de ayer. El día de ayer sí, presenté mi denuncia en horas de las mañanas. Este, bueno, primeramente estaba un poco, bueno, aturdida, digamos, porque me dijeron que en 72 horas. Y creo que gracias a los medios de comunicación y a la, creo, a la presión que ejercimos, este, prácticamente ya me asignaron el fiscal a mi caso. Ya estoy haciendo todo lo que viene más adelante, ¿no? Ya tengo una cita con una psicóloga, ya me asignaron una trabajadora social. Y ha dicho, perdón, que le interrumpa a Karen, que tenía que esperar 72 horas. Sí, 72 horas. ¿Para qué? Su denuncia siga su curso legal. Para que siga su, me imagino que para que, ver si me admitían la denuncia o no, ¿no? ¿Y ahora qué fiscal está a cargo? Está la doctora, si no me equivoco, María Teresa. Realmente en este momento no tengo el... Pero ya tiene asignado la persona. Ya tengo asignado, sí. Y usted dice gracias a los medios de comunicación. Por eso usted decide dar la cara, porque generalmente nosotros, los medios, cuando se realiza este tipo de cobertura, protegemos la identidad de las personas. Pero ¿por qué usted decidió que esto no ocurra? ¿Por qué usted decidió mirar a los medios, mirar de frente y denunciarlo también ante los medios? Porque, bueno, cuando senté mi denuncia, en ningún momento se me pasó por la cabeza ocultarme o no dar la cara. Quise hacerlo de frente y quise hacerlo a través de los medios de comunicación y público. Lo he manifestado en varias veces porque la persona a la que estoy denunciando prácticamente goza de un poder político, ¿no? Que lo puede usar a su favor para, bueno, para opacar esta denuncia que estoy haciendo en contra de él, ¿no? Entonces por eso decidí hacerlo de frente y ante los medios de comunicación, ¿no? Antes de que usted se animara, que fue la jornada de ayer, a presentar esta denuncia, ¿lo había intentado hacer antes? O sea, de alguna manera se le cruzó por la cabeza, ¿lo quiso hacer antes y volvió para atrás? Muchas veces se me cruzó por la cabeza hacerlo, ¿no? Y siempre analizando todas las, bueno, siempre los chantajes y las amenazas que recibía, ¿no? ¿Recibía? ¿Chantajes y amenazas? Sí, sí, recibía siempre diciendo él que yo no era nadie, que esto no iba a ser tomado en cuenta de repente, que él tenía muchas influencias por el cargo político que desempeña. Entonces, sí, antes tenía temor de hacerlo también porque mi familia no estaba enterada de esta situación por la cual yo pasaba, pero ahora que tengo el respaldo de ellos, ya los puse al tanto de la situación y me han dado su apoyo incondicional. Entonces es que me he tomado, he reunido valor para realizar mi denuncia y hacerla pública sobre todo. Eso principalmente, el hecho de que su familia la apoya es lo que a usted la hace perder este temor, este miedo y salir públicamente. Sí, sí, la verdad que sí. Esto fue lo que más me armó de valor para poder hacer mi denuncia pública. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo que usted callaba esto? Hace bastante tiempo, ¿no? Ya tres años de relación prácticamente donde siempre hubo maltrato psicológico, después físico, todo el tiempo las agresiones verbales, insultos, donde decía que yo no era nadie, que el día que él quiera iba, me echaba a la calle y entonces un montón de cosas, ¿no? Físicamente, porque usted ha mostrado fotografías. ¿Cuántas veces le agredió? La verdad no tengo la cuenta de cuántas veces me agredió físicamente. Han sido varias veces que me agredió físicamente. La mayoría de las veces en su sano juicio. La única vez que me agredió bajo influencias de bebidas alcohólicas fue el pasado mes de agosto. ¿Esas fotos son de agosto? Sí, la que muestra mi cara, la de mi ojo, sí son del mes de agosto. ¿La de la herida en su cabeza también? La de la herida en mi cabeza son del... ¿Es otro? Sí, es otra. Esas son del año pasado, en febrero más o menos. O sea, las de la herida, y esto para que la opinión pública lo sepa, las de la herida, ¿estas fotos de cuándo son? Ahí las estamos viendo. Estas son del pasado mes de agosto. ¿Del mes pasado? Sí, de agosto. De agosto. De agosto. ¿Y dónde se ve su herida en la cabeza? Eso fue en febrero del 2017. ¿Y usted tomaba fotografías para resguardar en algún momento el hecho de que las... Yo tomé fotografías en el momento, ¿no? Porque, como le digo, sí me había pasado por la cabeza alguna vez denunciarlo, ¿no? Pero tomando en cuenta todas las cosas que él me decía, nunca me animaba, ¿no? ¿Qué le decía, por ejemplo? ¿En algún momento él utilizó este cargo que él tenía para influenciar? ¿Que usted no presente la demanda, que no presente la denuncia, que no salga de la luz pública esto? Sí, sobre todo la cuestión de mi fuente laboral, ¿no? ¿Cómo su fuente laboral? Este, siempre me amenazaba con eso, ¿no? De que me iba a quedar sin trabajo, que prácticamente con eso, ¿no? Y con el poder que él dice tener, ¿no? Como parlamentario, ¿no? ¿Dónde trabaja usted? Este, yo trabajo en la brigada parlamentaria. ¿Trabaja con él? Sí. Trabajo con él ya bastante tiempo, no solamente en la brigada parlamentaria, sino ya también en la comisión donde él ejercía como presidente. Trabajé también con él. ¿Cuántos años que trabajaba con él? Porque usted nos dice que tenía una relación de pareja de tres años. Sí. ¿Y de trabajo? Este, también prácticamente todo el tiempo que tuvimos la relación. Yo también tuve nexo laboral con él, ¿no? Así ha sido. Prácticamente desde el principio. Sí. O sea que la chantajeaba también con el tema laboral. Así es. Él me empleó en la Cámara de Diputados y prácticamente este también era parte de su chantaje, ¿no? El tema laboral sabiendo que prácticamente yo necesito trabajar, ¿no? O sea, él la empleó, la llevó a trabajar con usted en la Cámara de Diputados ya siendo pareja. Empezando prácticamente en la relación. Y ahora que decide, digamos, 24 horas, yo sé que ha pasado poquito, si quiere tome agua, Karen. Gracias. Nos va a contar ahora si ha cambiado en algo su situación, digamos, en el plano laboral, ahora que ha decidido denunciarlo. Bueno, prácticamente no tengo información si ha cambiado mi plano laboral. Desde que he sentado mi denuncia, no he tenido ninguna clase de contacto ni ninguna información si mi plano laboral ha cambiado, ¿no? No tengo... ¿No ha ido a trabajar hoy, por ejemplo? No. No, por ejemplo, hoy no he asistido. ¿Y tiene temor de perder el trabajo? Sí, obviamente. Sí, tengo temor. Tengo temor. Y pues, como soy mamá de dos niñas, necesito trabajar prácticamente, ¿no? ¿Usted le dijo a él alguna vez que, de estas veces que usted denuncia, le agredió físicamente, porque es su palabra en este caso, que iba a hacerlo público, que iba a sentar denuncia contra él? Bueno, como le digo, alguna vez lo pensé, digamos. ¿Pero se lo dijo a él? Alguna vez sí se lo he dicho. ¿Y cuál fue su reacción? No, prácticamente él se burlaba de mí, ¿no? Burlándose de mí, diciendo, pues, que no iba a llegar a ningún lado con mi denuncia, ¿no? Bueno, nosotros, por la equidad periodística, y le comento también, Karen, buscamos hace algunas horas al diputado Henry Cabrera para escuchar su palabra. Él en la mañana, pasaron 24 horas, que la señora Karen presentara su denuncia ante la Unidad de Víctimas Especiales, dio una conferencia de prensa. Lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar lo que él decía. Tratamos de ubicarlo durante el día, ya fue imposible, para darle la oportunidad también a que él, obviamente no en este mismo momento, no en este mismo tiempo, pero sí, durante el programa, pudiera dar su palabra. Pero no lo ubicamos después de la conferencia de prensa. Por eso vamos a poner lo que él decía hoy. Yo jamás tocaría a una mujer, pero yo no entiendo cuáles son los motivos que ha derivado para que ella pueda hacer esta denuncia. Me abrió prácticamente la cabeza. Luego de ser acusado ayer por su expareja, de haberla golpeado brutalmente, el diputado del MAS Henry Cabrera apareció hoy, y tras admitir que la denunciante es su expareja, efectivamente, negó haberla golpeado. La señorita, mi expareja, que culminamos esta relación hace semana y media, dos semanas. Yo no entiendo cuál es el motivo de la denuncia, porque hubo una relación muy buena con ella. Ella también funcionaria de esta brigada parlamentaria. Para mí es de verdad sorprendente la denuncia que ha realizado. Sin embargo, ante las pruebas y fotos presentadas, Cabrera no da una explicación clara, y solamente se remitió a asegurar que él también presentará sus pruebas y se someterá a la justicia. Voy a demostrar eso en la justicia. Ha presentado ella una denuncia y estaré yo ahí demostrando. Nuevamente, repito, nunca hubo agresiones físicas. Finalmente, sobre los pedidos de la oposición y de algunos sectores ligados a la defensa de la mujer, sobre su renuncia, Cabrera asegura que no dejará el cargo. ¿No va a renunciar? No tendría por qué renunciar porque yo no soy culpable, yo soy inocente en este tema. Detrás de esto no sé qué está ocurriendo. Esa es la palabra del diputado Henry Cabrera, que es presidente, repetimos, de la breada parlamentaria. Él dice que no entiende el motivo de la denuncia. No ha hablado mal en ningún momento de usted, Karen. Pero él dice, no sé qué hay detrás. ¿Usted cuando lo escuche, qué siente? Bueno, yo he venido esta noche prácticamente a hacer público los hechos cobardemente negados por mi ex cónyuge, el diputado Henry Cabrera, que él niega haberme golpeado. Bueno, él sabe muy bien que durante todo este tiempo de relación me he venido aguantando una infinidad de situaciones como infidelidades, maltrato físico, psicológico. Y ahora dice también que no entiende cuál es el motivo de mi denuncia. Bueno, ese es el motivo de mi denuncia, ¿no? Que todo este tiempo me he venido aguantando los maltratos de parte de él. Y cuando dice que jamás golpearía a una mujer, no sé, me siento indignada, ¿no? De la manera cínica de este señor de negarse todo esto. Pero la justicia determinará, ¿no? Y yo ya presenté mis pruebas y voy a seguir adelante con mi denuncia. Justicia de Cali, yo sé que es muy difícil y puede haber gente que diga, bueno, pero ¿por qué a una víctima de violencia? Porque es verdad, cuesta perder el miedo cuando una persona decide denunciar violencia. Cuesta perder para salir a la luz pública y contarlo, principalmente al entorno más cercano, a la familia. Creo que ahí da un poco más de... Sí, da más temor todavía. A la familia, ¿no? Sí, a la familia. Pero hay mucha gente que quizás le puedo decir, incluso en su entorno, ¿y por qué no hizo algo antes? ¿Por qué siguió? ¿Por cariño, por amor? ¿Por qué? ¿Miedo? Él sabe muy bien que si me aguanté todo este tiempo es porque realmente yo quería a esta persona. Pensé en su momento, bueno, a raíz de tantas promesas que él hacía, que en algún momento él iba a cambiar, pero todo llega a su límite, ¿no? Y creo que yo llegué a mi límite. Y como le digo, gracias a mi familia que me está apoyando, entonces es que estoy aquí sentada haciendo pública mi denuncia, ¿no? Y Karen, en el fondo usted, porque usted nos dice que va a seguir hasta el final con este proceso, con esta demanda, con esta denuncia, ¿qué busca? Además de sacarse, por supuesto, este peso de su espalda, de decir, bueno, no quiero seguir sufriendo esta situación, porque ustedes ya no estaban juntos, ¿no? No, hace semana y media prácticamente que no estamos juntos, ¿no? Entonces, yo lo único que busco es justicia, ¿no? Eso es lo que pido, justicia, que se haga justicia, porque... Pienso yo que si no soy yo la que presenta un precedente, no voy a ser ni la primera ni la última que este hombre va a golpear y va a maltratar y va a hacer con lo que él quiera, ¿no? Entonces, quiero que se haga justicia, que la justicia se encargue de sancionar todos estos maltratos que él me ha causado alrededor de estos tres años. ¿Justicia significaría que se aplique la ley 348? Sí, sí, eso es lo que quiero. ¿Es una ley que ha sido aprobada, decimos, hace poco tiempo en este gobierno? Sí, y ha sido aprobada por él, ¿no? Prácticamente él ha levantado la mano para aprobar esta ley que él no respeta ni un poquito. ¿Cuándo tiene la entrevista psicológica y...? Mañana tengo mi entrevista psicológica, también tengo cita para mi examen forense y la próxima semana estamos haciendo también con la trabajadora social. ¿Y si él busca un acercamiento con usted? En este momento, la verdad, no tengo la predisposición de tener ninguna clase de acercamiento con él. Entonces, estoy sorprendida incluso por todo lo que declaró hoy, como se niega rotundamente, dice, una relación bonita. No sé qué querrá decir con una relación bonita en donde todo este tiempo me ha aguantado insultos, humillaciones, infidelidades, golpes, no sé a qué se refiere sinceramente él con eso. Sí, si no es mucho ingresar, digamos, en el terreno personal. ¿Le puedo consultar por qué concluyeron la relación hace dos semanas aproximadamente? Si quiere, obviamente me responde. Prácticamente por un tema de infidelidad. Prácticamente por un tema de infidelidad y porque una persona muy agresiva, ¿no? Y ya prácticamente, como le digo, llegué a mis límites. Llegué a mis límites. Y ya no más vivir así. Bien. Karen, vamos a guardar nosotros, por supuesto, el curso que esto deba seguir. Le agradecemos el haber venido aquí, el haber comentado esta situación. Y probablemente los medios nos vamos a enterar, los medios de comunicación nosotros aquí y en general, del curso que siga este proceso. Porque usted asegura que va a seguir hasta el final. Sí. Que no hay arreglo. Sí. Una cosa más. Adelante. Yo he escrito una carta que quiero, la voy a hacer llegar al presidente de la Comisión de Ética, para que él tenga conocimiento, ¿no?, sobre este caso, sobre mi denuncia. Y también voy a hacer otra carta donde voy a adjuntar mi denuncia más las pruebas que he presentado y se las voy a hacer llegar también a la diputada Gabriela Montaño, que prácticamente ellos no se han pronunciado sobre el tema, ella siendo mujer. Me recuerdo muy bien en la última concentración que tuvieron el 11 de octubre, prácticamente el Día de la Mujer, ella en su discurso decía, ¿no?, que a la mujer se la tiene que respetar, que a la mujer no se la tiene que golpear. Entonces le voy a hacer también llegar hasta la ciudad de La Paz a ella, una carta, adjuntando mi denuncia y todas las pruebas, ¿no?, que he presentado. Eso. ¿Esta carta es para quién? Esta carta se la voy a hacer llegar al presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, para que él tenga conocimiento, ¿no?, de mi denuncia y que también este señor pueda ser juzgado por él, ¿no?, porque prácticamente él dice que no me ha golpeado y él quiere seguir y que pueda ser juzgado como un ciudadano común y corriente y no ejercer como diputado y usar sus influencias, ¿no? Claro, en el caso de la ley 348 hay que ser claros que se lo procesa, se inicia proceso por la ley, en este caso él no tiene ningún tipo de fuero político, si es así, si la ley se aplica en la investigación, si el Ministerio Público así lo decide, no hay... Sí. Pero lo que usted quiere es que también en lo político, digamos, se tenga un precedente por el cargo que le ocupa. Es que, este, quiero que tengan conocimiento, ¿no?, quiero que tengan conocimiento porque, este, por ejemplo, la Presidenta de la Cámara de Diputados, este, hizo declaraciones donde dice que la víctima, o sea, refiriéndose a mí, no ha hecho llegar ninguna clase de denuncia ya que no tiene conocimiento de esto, entonces, quiero hacerles llegar a ellos para que tengan conocimiento, ¿no?, de mi denuncia y qué pruebas he presentado, ¿no?, en contra de él. Le agradecemos mucho, Karen, por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, obviamente, nosotros volvemos a repetir que la posibilidad para escuchar al diputado está abierta, las puertas están abiertas para poder escuchar también su descargo, como lo hacía hoy en esta conferencia de prensa. Con nosotros estuvo conversando Karen Domínguez en su denuncia que hace contra el diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria, Henry Cabrera. 23 horas 42 minutos, aquí en Que No Me Pierda, les proponemos una...